Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, placer saludarlos. Aquí nos encontramos con la acción de la Conmebol Libertadores, ya en la fecha número 3 partido importante en el grupo más parejo, el C, que tiene esta competición Cerro Portenio local en Paraguay, enfrentando a Bolívar de Bolivia, dos equipos con mucha tradición e historia. En esta competición, en un grupo que decíamos está el Rojo Vivo. Geraldine Carrasquero, analista de la transmisión, a ella le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Jerry? Un placer. El placer de siempre, Fabi, de acompañarte, de acompañarlos para una nueva jornada de la Copa Conmebol Libertadores. Dos equipos que, en la última jornada, la fecha 2 de esta fase de grupos, se encontraron con derrotas. Así que querrán recuperarse. ¿Cómo está el contexto de este grupo? Lo tiene a Bolívar en lo más alto de la tabla, por diferencia de goles. Después de la Academia, que tiene 3 puntos y más uno, está Barcelona. El ídolo de Guayaquil y el ciclón de Barrio Obrero, nada más y nada menos que Cerro Portenio, que tiene una diferencia de cero. Palmeiras, ¿quién lo iba a decir? Fabián Taboada en este momento, después de jugada a dos fechas, está último en este grupo. Claro, uno puede pensar que esta es una cuestión transitoria y que al final las cosas tendrán su orden natural. O quizá no, o quizá tengamos un grupo loco. Y acá quieren sacar provecho, por supuesto, Bolívar, Cerro Porteño, Barcelona, plantándole cara al Verdao. Algunos de los detalles, ¿no? Mientras vigilamos un poco lo que ocurre. En el campo de juego, con la entrada en calor y en un vestuario que espera ya por los protagonistas, Churín va a estar ausente. Está a dos goles ya de convertirse en el máximo anotador extranjero en la historia de Cerro Portenio. Y en materia de sanciones, quien va a recuperar es Bolívar, porque hoy ya va a estar disponible uno de los agredos tras lo que había sido la suspensión en el partido inicial. Claramente todo muy parejo. Y también lo que empieza a ser fundamental y trascendental es sacar puntos de local, en este caso para Cerro Porteño, porque además estará jugando sus últimos dos partidos en condición de visitante ante Bolívar, justamente, y cerrando esta fase de grupos en Ecuador ante Barcelona. Correcto. Y Bolívar, por su parte, después de este partido, estará recibiendo a Barcelona, estará recibiendo a Cerro Porteño y cerrará de visita ante Palmeiras. Así que va a buscar hoy algo que no ha logrado nunca en su historial el cuadro boliviano, que es ganar en suelo paraguayo. Tiene 12 partidos y de esos 12 partidos solo consiguió dos empates. Uno de ellos, justamente, ante su rival de turno, ante Cerro Porteño, pero eso fue hace muchísimo tiempo, Fabi, en la Copa Libertadores de 1969. ¿Realidades opuestas en los planos locales? Sí. Mientras repasamos las posiciones, lo que nosotros les estábamos contando hace ratito. Todos tres, pero lo que cambia, por supuesto, es el diferencial. Más uno para Bolívar, cero para Cerro Porteño y Barcelona. Por ahora, Palmeiras, allí en el fondo de la tabla de posiciones. Recordando, Palmeiras le ganó un partido bravo, bien jugado por Cerro Porteño, en condición de local, justamente, al elenco paraguayo. Y Bolívar también, ni bien lo empató en Ecuador contra Barcelona, llegó el desnivel del ídolo para ponerse en ventaja. Y, en definitiva, que todos tengan dos partidos jugados, uno ganado, uno perdido. Novena vez que se van a ver las caras. Dijimos, mucha historia para los dos en el plano local, también en el plano internacional, pero será la novena vez que choquen en esta competición. Ya estaremos repasando, por supuesto, algunos antecedentes. Y ya nos vamos a meter a detalle en esto que mencionaba Geraldine, de la actualidad también en el plano doméstico. Al margen de los cambios que hoy van a presentar los entrenadores, Facundo Saba y Beniat San José. Pausa y regresamos a Cerro Porteño y Bolívar en la previa, en la Conmebol Libertadores. Hoy formará parte de la medular. Aquí están los protagonistas para este partido y, completando la idea, Fabi, el que no viene bien es Bolívar, que viene en el plano local con cuatro partidos sin conocer la victoria. Equipos al campo de juego. Cerro Porteño como local en la olla para enfrentar en instantes a Bolívar. aquí, en el general Pablo Rojas, la expectativa para ver a quien por ahora es escolta de libertad en el plano doméstico, el elenco de Facundo Saba, que irá con la camiseta titular Cerro Porteño, vestido de Cerro Porteño, si se quiere, con este diseño particular, es cierto. Y Bolívar con la alternativa, entonces, mientras escuchamos la música, la Conmebol Libertadores. Salud. Seek el fiscal bronco. Salud. 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 ¡Gracias! Se fue la música de la Comebol Libertadores Llegará el momento de la acción Aquí Cerro Portenio Como local La responsabilidad insistimos de sumar En este escenario Va a estar definiendo El grupo con sus últimas dos presentaciones Fuera de casa Y hoy tendrá esta formación Con Gian en la portería De muy buen rendimiento hasta aquí Incluso en la fase previa Espino, Lapiris, Damota Va como central Brock y Baez Bobadilla, Carrascal Pachi, Carrizo, Aquino Adelante Estarán jugando Robert Morales Y Fernández 4-2 En principio Lo de Facundo Sába Y con respecto a los partidos de Cerro Porteño Que lo estuvimos viendo en dos fases previas Y también en los dos partidos que se jugaron De fase de grupos Está Patiño en el banco Disponible Regresa pero no es titular También está Ángel Cardoso y Wilder Viera Acá los que están Son los árbitros para este partido Comandado por el colombiano Wilma Roldán Y en el VAR Estará el chileno Juan Lara Experiencia En el arbitraje Para Roldán Que es árbitro FIFA Desde 2008 Participación ya En dos copas del mundo Ha estado presente Fin de semana pasado En el triunfo atlético nacional 3-1 ante El DIM En el clásico En el clásico Nada más y nada menos Venía el San José Facundo Sába Choque de manos Palmadita Y saludos para la zona del banco El Bolívar justamente del español Hoy tendrá cierta rotación Y una incógnita Ya lo vamos a ver en la placa Y esa incógnita en sí tendrá la respuesta Una vez iniciado el partido Antes esperamos por el sorteo de los capitanes Se ha demorado un poco Cerro Porteño en la foto La llegada De Claudio Quino Masquilex Guaraní El intercambio Rápido con Bejarano Y la selección por parte de la visita A ver Venía al aire Ganó el local Saca Ok Y se queda ahí Bolívar Vamos a ver Cerro Porteño En esta fecha número 3 Grupo C de la Comebol Libertadores Esto marcábamos El arquero será El experimentado Lampe Después la línea de 3 barra 5 Con Bentaberry Ferreira Y Sagredo Villamil Saucedo Pejarano en una banda Robert Fernández en la otra Algaranías Melgar Y Patito Rodríguez En función De falso 9 en principio Con esta estructura Geraldín Hay que recordar que Ronnie Fernández Es una baja sensible Que tiene la academia paseña Por una fractura Máximo facial Así que veremos Si es Algaranías O en definitiva Rodríguez Quien ocupe La posición de 9 Y te lo digo Porque Algaranías Bien puede desempeñarse También como delantero centro De hecho Ya lleva dos goles En la primera división Del fútbol boliviano Decía Cerro Porteño Escolta Bueno Bolívar también está Escolta En la liga De su país Pero viene En una mala racha Y querrá hoy Recuperarse El recuerdo Para el Rey Pelé En la previa De la Comedó Libertadores Ahora sí Vamos a ver Cerro Porteño La fecha número 3 La Comebol Libertadores Como local El conjunto paraguayo Ante el elenco boliviano Cronómetro en 0 Para el juez Estamos en punto Siglo batazo inicial Compañeros de emociones Nos subimos Al viaje del fondo Inicia la aventura De la fecha número 3 De la Comebol Libertadores En el grupo El más parejo de todos Cerro Porteño local Enfrentando a Bolívar Es la propuesta Analiza Geraldine Carrasquero Quiglesado La Fabián Tahuada Pasaba a Espino La venía al centro Y la primera intervención Defensiva Para sacar bien plantado Nicolás Ferreira A buscar la pelota Y a tocar Tonino Melgar El intento inicial Le cruce Bien plantado de Aquino Pelota que termina rebotando Espino La que salía lejos Y el lateral Que favorece Al equipo boliviano Este es Facundo Saba El argentino entrenador De Cerro Porteño Gran trabajo Está haciendo en este inicio Apenas dos derrotas Esa llamativa Ante Libertad Porque fue 5 por 0 En el plano local Y la derrota Ante Palmeiras Esa sí puede entrar En el presupuesto Y vamos a tener hoy Un muy lindo partido Fabi Vejarano que entregó Después Ya participó Patricio Rodríguez Algaranías Atención Tonino Melgar Y la primera Decián Una garantía Está aquí el número 13 En la Comebol Libertadores Primer aviso Para Bolívar Al minuto Qué bien la sacó Bolívar Desde atrás Desde la derecha Buscaron el pasillo central Tonino Melgar Recibió con cierta libertad Y probó Con la pierna zurda Él mismo va Al cobro Del primer tiro de esquina De este partido Jan es siempre Un espectáculo Buscará por arriba El toque corto Para Patito Rodríguez Ahora Melgar En el envío cruzado La pelota que cae A área Que sin demasiada claridad No la ha aprovechado Y tiene buena altura Con el metro 93 Este Nicolás Ferreira A levantar la pelota Y a perfil cambiado Y a perfil cambiado A jugar rápido A jugar rápido Avanza el equipo azulgrana Aquí con el movimiento De Aquino Tirando largo Habrá cobertura En principio Positiva Y bueno Desaucedo Salido del fondo Para el equipo boliviano Esta fue la primera Llegada de cerro Hubo aproximación Y esta fue la de Tonino Melgar Jan estaba bien Custodiando El primer palo Se lanzó Se tiró Juan Largo es Y la envió Al tiro de esquina Bolívar comienza Sorprendiendo Pese a estar de visitante Va a jugar De igual a igual El partido Al menos a juzgar Por estos primeros Casi tres minutos Pilota suelta Y disponible Algaranías Para manejar El uno contra uno Decide frenarse La bola en poder De Pijarano Que ya no conectó Rodríguez ¿Qué ocurrió Con Tonino Melgar Y Pires Damota? Nada dice Roldán Nada dice Roldán Pero Pires Damota Que está oficiando De primer central Junto con el brasileño Brock Parecía no Conectar A Melgar Así comienza Especialmente Espínola Roberto Fernández Con riesgos En la salida Pero la infracción De Fernando Fernández El de la triple F Entonces Fernando Fabián Fernández Que ahí comete la falta Estaba también custodiado Por Espínola Hoy Era buena Era buena esa Para Bolívar Ferreira Interrupción Y tiro libre Corresponde a la visita Hablábamos del último partido En el plano local De Cerro Porteño Pues también tenemos que Hablar De la última salida De Bolívar En el campeonato doméstico Porque fue una salida Accidentada Ante Nacional Potosí Fue victoria Para el equipo De Flavio Robato 3 por 2 Ante el equipo De Beñat San José Un golazo De Tommy Tobar Al minuto 89 De Chilena Le dio la victoria A Nacional Potosí Que es uno de los equipos Que mejor está jugando En el fútbol boliviano Acá Bolívar Tendrá esta jugada De táctica fija Para tomar ventaja El centro al área Buena resolución de Brock A perseguirla Carrascal La salida en punta izquierda Y el revoleo Y otra cosa Se confía Villamil Pone bien el cuerpo Entrega para Saucedo Mucho jugador de buen pie Acumula Bolívar Uno de ellos Patricio Rodríguez Que pasó Dos en el camino Acelera Rodríguez Se viene Rodríguez Habilitando Melgar Le quedó atrás la pelota Y de tranquilidad Para salir Báez Levantando El exdefensor Del Sol de América La interrupción Era de Saucedo Dejarano Que se metía en el camino Villamil Que la esperaba Ahora sí Melgar para jugar Y de falta No se le van a dar al 10 Y ataca con mucha gente Bolívar En este 3-4-3 Que es bastante funcional Hasta ahora recostado Por la banda De Bejarano El ex Die Strongest Que hace muy bien Las veces de interpretar Cuando ir por fuera Cuando ir por dentro Dejarle ahí la banda Al Garañaz Pero el más activo Fabi Hasta aquí Y como lo esperábamos No nos sorprende Cada vez que vemos jugar Al Patito Rodríguez Desciende Pide la pelota Es la manija Ante Palmeiras El registro En fase de grupos Hasta ahora Para Cerro Porteño Obligado A barrer bien Villamota Para entregarla Está esperando Fernández Antes la amplitud De campo Con la proyección De Baez Dominando Baez Levanta la cabeza Gabi Baez Tiró bien frontal Y parece bueno A frenarla bien Fernández Pelotar y Ferreira Para sacar Espínola Del anticipo Aquino Espínola Buena rosca Traía al centro Nadie para empujarla Avisa Cerro Porteño En la otra punta Paez Se ha adelantado El equipo de Saba Brock Controlando El de Brasil El freno rápido De Carrizo Se la juega El cambio de frente Lo hace bien Habrá control Con absoluta tranquilidad De Alberto Espínola Aquí espera Carrascal Aparece en escena Pires da Mota Otra vez Carrizo Movedizo Al pelotazo Otro tropezón El campo de juego Claramente Ha jugado una mala pasada Para un par en el comienzo Tonino Melgar Así pierde la pelota En salida Después la recuperación Inmediatamente Por parte de Fernández Rodríguez Elude bien Y comienza la acción Fernández Adentro Algaranias Otra vez Rodríguez Llega mal pisado A Rodríguez Al piso Nada Todo limpio Se transformó En una situación De 3 vs 2 Pero primero Vamos con esto Cómo llega A Beto Espínola A línea de fondo Hay una buena sociedad Que forma Espínola Con Aquino Por banda derecha Y esta es la del queso Fernández Después del buen Control de pecho Había quedado Carrascal Situacionalmente Como lateral Por derecha A ver Qué pasó acá Continuidad Al juez Porque estaba allí En la salida En una salida De 3 Junto con los dos centrales Espínola estaba bien arriba Jugando con altura Y ante la pérdida Ahí en la zona 2 En la medular Cerro quedó mal parado Por eso te decía Bolívar tuvo una situación De 3 vs 2 Que no supo aprovechar A través Del patito Rodríguez La come Bo Libertadores Con Aquino Avanzando para Cerro Portenio Espina a Espínola Sigue a Aquino Entregó bien Para Espínola Otro centro Pero la barrida Es positiva Pero otro tiro de esquina Primera excursión Desde la punta derecha En la ruta aérea Será ahora Para Cerro Portenio La opción En esta jornada Ya con el metro 85 De Eduardo Brock Con Piris De Amota Que buscará Está Churín Hoy No está Churín El gran ausente A dos goles Entonces De ser el máximo Anotador De Cerro Portenio De los extranjeros Que han vestido Esta camiseta A lo largo de la historia Bobadilla Que espera Segundo poste Para Fernández Ya llegó Brock Primero el Amago Para el rebote Queda Baez Se mueve Carrascal Alguno faltó A la clase ¿No? El laboratorio No ha funcionado Después traba Pachi Carrizo Termina todo en salida Se lamenta Saba Ha dejado correr Una buena opción Esta es la anterior De Melgar La del minuto uno La de Tonino Que buscaba El primer palo Ahí lo vemos A Beñat San José Que ya fue Bicampeón Con Bolívar En su primer ciclo En el año 2017 Ganando los dos Torneos del año Así que dejó Un buen sabor de boca Todo lo contrario De este momento Del equipo Hasta su presidente Marcelo Claure Después de la derrota Ante Nacional Potosí Se expresó En las redes sociales Y se mostró Preocupado Fabi Por la realidad Del equipo Aunque acá En este grupo C Está todo muy igualado Hablando de Copa Conmebol Libertadores Eminentemente La recuperación Rápida de Carrascal Brock para combinar Habrá salida Con Alberto Espínola El manejo De Bobadilla Canterano El chico de los inferiores Hijo de Aldo Exactamente 21 añitos ya Para Damián Bobadilla No comenzó la temporada Como titular Pero en las últimas De cambio Se ha ganado Ese puesto Recordar que En fase previa La dupla Era Wilder Viera Y por supuesto Ángel Cardoso Lucero Falta de Ferreira Contra Pachi Carrizo No la da Roldán Había cargado Sobre el dorsal Del 8 Obviamente Ni bien sintió Las manos Fue al piso Le metió Un plus A la caída Saca Bejarano El capitán La tira larga De espaldas Trabaja Algaranias Era bueno el cruce De Brock Algaranias Para barrer Se la robó bien Aquino Que había cambiado De banda Hubo raspón O está agotado Ya después De ese movimiento Algaranias Continúa Mientras tanto Bolívar Con Saucedo Lindo el pase Entré cortado Para buscar Trabando bien Se viene Melgar Atención Más de izquierda Posibilidad Fernández Dejó correr El remate Cruzado Y débil Otra vez Bolívar Rápido Allí en el sector Donde están Los fanáticos De la academia Hicieron un 2 versus 1 A Espínola Por la banda Izquierda Del ataque De Bolívar Roberto Fernández Es un Lateral volante Que siempre va Que llega a línea De fondo Acá se vio tentado A probar De media distancia Pero llama la atención Lo mal que está Retrocediendo Cerro Porteño Hoy Cuando ya llevamos Casi 13 minutos En otros partidos De esta edición Se ha visto mucho más compacto Con esa doble línea De 4 Que poco se desarma Acá Hay pérdidas En lugares sensibles Que lo dejan Muy expuesto Pasa que Bolívar Fabi No ha sabido hasta aquí Aprovechar las aproximaciones Que ha tenido 3-1 Bolívar Como local Ante Palmeiras 1-2 Ante Barcelona El registro Está aquí En las dos primeras Fichas De este grupo Se Tras el rebote En venta A Berri Firme el uruguayo Estaba Un pasado en cerro Cerro largo En este caso El fútbol De Uruguay Atento Mirazaba Paez Ha rebotado La pelota Otra vez A dominio Y el lateral Izquierdo Piris Da Mota Ahí el banco Finalmente Juan Patinio Si Especulaba Con la titularidad Bueno Por ahora Espera allí el central Carrizo Que traba Y gana bien Contra Bejarano Después La aparición Con solvencia De Venta Berri Sobre la línea Tira El tatuado Bien largo Algaranias Contra Brock Falta de quien De nadie Dice Roldán Ante la duda Continuidad Aquino Para frenarse Revolió el brazo En el piso Quedó Villamil Rebota la pelota En Villamil Hace la pared Involuntariamente Con Venta Berri Después cruza Falta No se la dio La mano No se la dio A Baez Baez creyó Que tomando la pelota Con la mano Y a ver esta De Aquino Y Villamil Un Villamil Que se mueve Por todo el campo Parece un contacto Pero natural Del juego Que bien que pasó Fernández Fernández Pase por bajo Pires La Mota Y su experiencia Restando el ex Flamengo Ahora Saucedo Para romper líneas Tiene que estirarse Y barrerse Para conectar Con Melgar 14 de los minutos Melgar Levanta la cabeza Se movía Rodríguez A jugar a banda izquierda Se impone Espínola El cabezazo de Saucedo Otra vez Patito Rodríguez Va Rodríguez Contra Bobadilla No hubo Rodríguez En el camino Si habrá salida Para el equipo Local Movedizo Venía de San José Este Sian Que insistimos Al margen de ser reiterativo Viene teniendo Realmente una Participación Fenomenal En lo que es Hasta aquí La Conmebol Libertadores Sobre todo Con Cerro Porteño En las últimas ediciones De la Libertadores Se ha lucido Hay que recordar Que él viene de jugar En Sao Paulo En el fútbol de Brasil Ante Portaleza En la fase previa Tres fue La gran figura De Cerro Porteño Porque El equipo de Boivoda Genera mucho Fabi Así que tuvo Oportunidades Incluso para que le fuera Mejor en la serie Al equipo brasileño Que finalmente Tuvo que conformarse Con jugar La Copa Conmebol Sudamericana Pires Amota Analiza y explica Chiraldín Carrasquero Aquí Quien le sale A Fabián Taboda En la narración Y un gran equipo técnico De producción Ustedes Gracias como siempre Por estar del otro lado Se nos fue El primer cuarto de hora A buscarle a Robert Morales Otra vez Termina cayendo Saca Sagredo Menos cuantos Que están con problema De calzado Rápido Para conectarse Con la pelota Carrascal Desprende bien El colombiano Aquí aparece Boba de ella Ya espía Aquino El control fue largo Sagredo Ejercía presión Toca bien ahora Aquino Carrizo al arco Amagó Compraron todos Baez Por bajo Y Lampe Que también da el presente En el comienzo Le faltó Fuelle Decisión Determinación A Baez En esa trepada Por banda izquierda La manejó muy bien Cerro Insisto Esa salida De tres Tiene muchos Mecanismos Uno de los movimientos Que produce Es que Carrizo Vaya por el centro A ocupar El puesto que En teoría Es de Carrascal Cuando uno lee La alineación Al principio Del partido Carrizo por el centro Puede aprovechar La visión de juego Allí lo encontró A Baez Bien abierto Baez Tiene todo el carril De afuera Para él Y puede causar estragos Falló en el último toque Habían tres Fabi Esperando El centro Dos de ellos En el área chica Pintaberry Lampe Lampe Con suspenso En la salida Pintaberry Contró el largo Después metió con todo Sacó la piernita Carrascal Ganó el uruguayo Lindo pase Para el Garanías La lleva Al Garanías Débil Su remate De arco a arco Vamos antes Lampe Ahora Jean Pero que abierta Estaba la saga De Cerro Porteño El espacio era inmenso Entre Brock y Pires Damota Por ahí se coló Al Garanías Que después Le sumó el recurso Del regate El regate Hacia afuera Para luego sacar El remate Que terminó saliendo Manso Una masita Para las manos Del bueno de Jean Aquí en el dominio Y la salida Cerro Porteño Primero en la tabla Acumulada De la primera división En el año 2022 Motivo de la clasificación Entonces A las fases previas De la Comebol Libertadores Villamil rompió líneas Villamil Gol, 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 gol Gol, 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 gol del Cerro Porteño. Decíamos, está quedando desprotegido Cerro. Por el pasillo central no hay filtro, no hay contención. Villamil se desprendió, recibió. Jan falla en el cálculo. Hay un desvío en el camino. Y también, que veníamos hablando del bueno de Jan, aquí queda pagando. Y Gabriel Villamil anota su primer tanto en la actual Copa Conmebol Libertadores. Bolívar se pone adelante. Pega Bolívar y la pregunta es si golpea, si pega en Broco o no. Simplemente error de cálculo. Necesitamos la toma opuesta para terminar de definir qué tanta responsabilidad le vamos a adjudicar a Jan en la jugada. Bueno, está dando la sorpresa, Bolívar. Insistimos, nunca ganó en Paraguay. Solo pudo sacar dos puntos de 36 posibles. Y ha ganado apenas uno de los últimos ocho partidos que jugó como visitante en Combo de Bolívar. Copa Conmebol Libertadores aquí al frente en 19 minutos. Partido abierto ya con el 0 a 0. Aquí habrá mayor movimiento ahora por parte de Cerro Porteño. La responsabilidad local con Carrillo. El centro, el segundo poste. Habrá posibilidad ahora con Aquino. Aquino el pase por bajo. Melgar activo en zona defensiva. Regalito después para Bobadella. No la reventaron. El centro a la área. Villamil colabora en defensa. Y nadie de frente para terminarla. Y sí, para iniciar la contra después con falta. Una picardía para Bolívar cuando pedía pase Patricio Rodríguez. Prefirió guardarla Fernández. Perdió y cometió una infracción. La hizo bien Carrascal tapando los caminos y después sacando esa falta. Vamos a ver la reacción de Cerro Porteño que hasta acá en esta Libertadores ya habiendo dicho que jugó dos pases previas suma cinco victorias y apenas una derrota. La última la que les mencionaba Fabi ante Palmeiras. Pero esa llegó en condición de visitante. Rodríguez que no puede. Paez hacia atrás. Carrascal. Las primeras dos jornadas goles de los dos equipos en todos los partidos, ¿no? Sí. Vamos para intentar mantener la tendencia del lado de los neutrales. No quieren saber nada los de Bolívar a esta altura. Los fanáticos del Cerro Porteño y quedan muchos partidos por delante de esta historia. Muy parejo este grupo. Espino la que espera. Carrillo. Aquí la salida del ciclón con el aliento desde las tribunas. Mensaje claro para buscar Robert Morales. Atento Lampe. Barre y va al piso. El exatlético Tucumán. La cámara se queda con Fernández pero puede Robert Morales el que fue a por esa pelota. Vemos el gol. ¿Sabes qué? Parece que no hay desvío. Acá. Acá lo vamos a ver. No, 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 no. Fallo de cálculo. Tenía Brock. Pero vivorea la pelota por la pegada de Villamil. También se interpuso allí la figura de Brock entre el vuelo de la pelota y el arquero Jan y Villamil de esta forma consigue su primer gol y Bolívar va por más. Está muy metido en el partido. Nos contaban desde Bolivia que Beñat San José está muy cuestionado en este momento. Parre, Ferreira, después la pelota rebotaba en la mano. Mete con todo Ferreira impone condiciones. El firme defensor que tiene Bolívar allí en el fondo entre Bentaberry y Sagredo. José en este caso. Gira Carrascal. Entrega y combina con Bobadilla. Aquino Movedizo. Eludió bien. Se viene Aquino a probar el arco. Primero Billita, Espínola, Espínola, la Bobadilla. Se lo sacó justito barriéndose. colaboración con Saucedo y una pelota que quedó atrás. Ahora estamos disfrutando un partido bárbaro. Sí. Queremos enviar saludos a todos los que reportan sintonía. Alex Cabo es uno de ellos. Boliga. También Maximiliano. Maxi Domínguez reporta sintonía de los dos países y de todo el continente. por supuesto pendiente de dos históricos de la Copa Conmebol Libertadores. Participación 44 para Cerro Portelio número 37 para Bolívar en la Conmebol Libertadores. Está al frente 1-0 y busca más con Bejarano. Bejarano. Lindo centro enroscado. Gol, gol, gol. En contra Pires Amota. Gol. De Bolívar. Ha llegado el segundo de los celestes. Era bueno el centro ya de por sí. Pires Amota no logra sacarla para propia portería y el partido está 2-0 en favor del equipo boliviano. Es de no creer lo que está pasando con este inicio de partido. En clave Azulgrana, en clave del ciclón de Barrio Obrero ha salido con el pie izquierdo a la cancha. Pires Amota quiere despejar con un problema de perfil. Le quiere meter la pierna derecha allí con el exterior cuando la jugada pedía que si la iba a rechazar fuera con la zurda con borde interno para priorizar la seguridad. Falla con la pierna derecha le termina rebotando en la izquierda y eso es lo que produce el autogol. Por supuesto Jack no se espera esto. Es una cuestión fortuita y el que anda con el pie derecho sí, Fabi. Es Bolívar que arranque. Gana 2 a 0 en 23. Y en este panorama para el ciclón de Barrio Obrero la noticia entre comillas positiva es que van apenas justamente 23 partidos, ¿no? 23 minutos de partido. Aquino para responder rápido. Aquino el centro segundo poste Espino la está esperando la bajó sin carga Saucedo tocó y ahora Tonino Melgar queda muy abierto lo marcaste Cerro Porteño es mano a mano del fondo acelera Patito Rodríguez contra Brock Rodríguez esperará Rodríguez el pase para Bejarano tiene el tercero Bejarano ¡Gol! 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 ¡Gol de Bolívar! En una contra fenomenal del equipo boliviano el capitán Bejarano toca justo ante la salida de Jean y gana Bolívar antes del minuto 25 3 a 0 en Paraguay y qué bien lo abasteció el Patito Rodríguez otra vez esperó el pasaje de su carrilero Diego Bejarano y qué bien define ahí le mete el puntinazo ante la salida de Jean para que la pelota entre pidiendo permiso por la línea de meta y termine agitando la red pese al esfuerzo estéril de Pidis Damota esto es un resultado inesperado en menos de 30 minutos Bolívar está teniendo una noche soñada y Cerro Porteño está viviendo una pesadilla muchos espacios entre líneas y también Fabi intralíneas porque esa defensa está muy abierta porque esa defensa no está coordinada y porque me parece que hoy Cerro Porteño no le está encontrando la vuelta al partido vamos a ver cómo corrige Facundo Sama hay sorpresa en la olla por ahora Cerro Porteño cero Bolívar tres más tarde van a completar Barcelona y Palmeiras en el hasta ahora grupo más parejo aprovechó Sama por supuesto la interrupción por el tercer gol para dialogar con varios de sus jugadores a tratar de revertir este resultado Aquino el público tratando de que el contagio sea de afuera hacia adentro Rodríguez para girar Carrascal para tocar jugando de visitante Gerardlin los últimos 17 partidos de Comebol Libertadores Bolívar ganó solo dos y en solo dos marcó tres goles justamente en esos dos triunfos 3-2 ante el Deportivo Lara 3-2 ante el Defensor Sporting atención que busca el descuento Cerro Porteño Ferreira que cortó Penta Berry Ferreira presionaba Federico Fabián Fernández ahora si bien advertido estaba para la marcación rápida la habilitación de Aquino para Carrizo viene Carrizo para mancar se mete centro Carrizo saca Ferreira otra vez Ferreira deberá ser muy preciso Cerro Porteño a la hora de poner la pelota a la área con Sagredo Ferreira y Venta Berry bien cubierto Bolívar Carrizo Larco Carrizo y está bien el intento el margen de que se fue desviado si otra vez Carrizo jugando por dentro ahí está el número 8 la sintonía de él junto con Aquino es lo que genera todo el volumen de juego el caudal ofensivo de Cerro Porteño que hoy no ha sido contundente en ninguna de las dos áreas y ha sido muy permeable en todos los sectores decíamos no tiene filtro en la mitad del campo no sé si esta novedad de juntar a Carrascal con Bobadilla está resintiendo tantísimo al equipo esas pérdidas que lo dejan expuesto y que parece no estar muy claro quién debe hacer la cobertura aquí otra vez pasa con facilidad Bolívar Saucedo si no despierta Cerro Porteño Villamil así casi el segundo de Villamil aprovecha para meter algún grito Jean no está bien Cerro Porteño aprovechamos el agradecimiento de siempre para nuestro compañero Edgar Alcantero con precisiones detalles del conjunto paraguayo como es habitual ahora podemos decir Fabi que hay una componente de fortuna mala para Cerro Porteño en los dos primeros goles ese mal cálculo de Jean error individual que te va presentando un panorama inequívocamente negativo después lo de Pires Damonta eso también agudiza las dudas que el equipo ya presentaba desde el minuto uno eso agudiza no quiere decir que por allí pase todo hay un gran partido de Bolívar desde el minuto uno desde que encontró a Tonino Melgar para el remate de media distancia vimos a una academia enchufada y decidida a hacer historia hoy en Paraguay Bobadilla en el giro Bobadilla en el control las apariciones de Carrizo hacia atrás ocho veces se han enfrentado en Comedó Libertadores que ocurrió nunca hubo victorias del visitante hasta aquí vamos a ver puede romper esa racha falta mucho van apenas 29 del primer tiempo sacando estaba Bejarano ojo que pasa Rodríguez espere combina rápido ahora con Melgar no barría sin infracción de Carrascal todos le reclaman a Roland mete otra vez Fernández así como contábamos enprendedor en ocho ocasiones hace rato no lo hacían la última vez fue allí por el año 97 26 años en esta competición vuelven a verse las caras y por ahora gana Bolívar 3 a 0 entrega corta va a recuperar Bolívar con un atento sagredo que pasa el ataque además Algaranías que espera Villamil también el pase para Villamil espera Algaranías se lo perdió Bolívar tuvo el cuarto otra vez demasiado abierto Cerro Porteño da ventajas y estuvo a nada el equipo boliviano de festejar el cuarto cada ataque de Bolívar da la sensación de peligro inminente Algaranías decide ajustarla al palo corto le termina dando muy cruzado muy cerrado no la empalma como quiere Villamil está haciendo un gran partido en las dos facetas en la de cortar el juego y en la de generar de espalda Fernández la sacó para Baez el control será de Baez la aparición de Aquino Aquino para levantar Espino la buscarla pelota dando vueltas dentro del área y habrá salida ahora con Melgar Sagredo para adentro pase con riesgos regalito en definitiva Paez que interrumpe muestra de carácter de Baez no se cerró el lateral izquierdo tratando de estar más conectado con la pelota Brock en el pase Paez para buscarla buena la barrida bien en las dos orillas del campo cerca del área propia y cerca del área rival así llegó el tercer gol Ferreira que vuelve a arrestar ahora pilla a Mil para sacársela de encima en esta no tenía nadie por delante al margen de encontrarnos en los 31 del primer tiempo ya vamos a ver a zona de bancos ¿no? el centro es para Fernández dejarán otra vez Sergio Díaz Antonio Galeano Brian Zamudio los tres delanteros que están a disposición de Facundo Saba aunque no sé si la historia va por allí vos con la mano Fernández Gian controla que fácil pasa a Bolívar por esa calle del medio está la habilidad propia de los futbolistas de Bolívar como Roberto Carlos Fernández allí que pasó como si los rivales fueran conos pero insisto también hay una permeabilidad que es llamativa a ver Bobadillo y Carrascal es verdad que habían jugado juntos en los dos primeros partidos de fase de grupo en las dos fases previas la dupla fue Cardoso Lucena y Wilder Viera otro que ya está a disposición y que está en el banco no digo que todos los problemas del cerro pasen por la mitad me parece una cuestión estructural colectiva de todo el equipo y hay varios puntos bajos hoy a nivel defensivo mira otra vez va Bolívar por el cuarto vuelven tres atacan cuatro se acelera Rodríguez que espera Villamil Villamil genenoso con Algar Nias demoró demasiado Rodríguez así que no aceleró Bolívar pero volvía lento Cerro Porteño y lento para salir solo tres atacan Bacarrizo en la individual cruza Bejarano sin falta dice el juez está bien ubicado Rodríguez mira lo partido que está el equipo a buscar otra vez con Saucedo Pires de Amota para ejercer presión sobre el Garanías marcando un poco el terreno y dándole la posibilidad de intentar meterse en el partido Cerro Porteño sí esta era falta de Bejarano y está bien ubicado Roldán Roldán a veces tiene en su manual de de estilos de referato el el tratar de llevarlo de 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 seguir a veces de masía para no meterse en riesgos a ver aquí buena chance con Espínola no la va a aprovechar gira Pache Carrillo sí pero a veces en esos criterios puede dejar algunos grises ¿no? como a veces tener una vara y a veces tener otra pero bueno es uno de los mejores árbitros del continente el colombiano Wilma Roldán y acá estamos viendo que estaba habilitado por Baez cuando recibe Bejarano es lo que nos muestra la imagen y después Bejarano se entraba para buscar al Garañás a la espalda de Píriz da Mota y viene el importunio de la camiseta 26 de Cerro Porteño falta ahora seguida agarrón clarito de Ferreira estaba en la sujeción 10 finales para que termine Gabriel Larrea bien nos aporta algunos nombrecitos de jugadores que han estado con las dos camisetas teniendo en cuenta la historia de ambos ¿qué dice? Nelson Cabrera Luis Héctor Cristaldo Diego Cabrera Lorgio Álvarez aquí el lateral derecho que también tuvo su paso por el fútbol argentino lo maneja Morales buscará en la banda derecha con el centro sencillo para el Ampe está en un momento de cambios estructuralmente Cerro Porteño con Carrillo más movedizo a la derecha Quino que se soltó eso en función ofensiva el problema Geraldine hasta aquí ha sido en el otro aspecto ¿no? y ha estado muy desacoplado el equipo más allá de este esfuerzo individual de Quino es como que no se acompañan el equipo está muy largo hoy y está desconectado del partido deja espacio tiene filtraciones por todos lados bueno quiero darle mérito a Bolívar también porque tú lo dijiste minuto 5 de partido futbolistas técnicos futbolistas con buen pie la idea de Beñat San José que su inicio como entrenador fue en las divisiones inferiores de la Real Sociedad por allá en 2008 y todo lo que eso significa más la escuela española de fútbol sabemos que es de proponer un fútbol ofensivo lindo taco de Rodríguez para Bejarano la pisa Bejarano va a buscarla Tonino Melgar hacia atrás Carrascal Brock que levanta Aquino que la mantiene la sostiene en el campo ahora Ferreira que impulsa Sagredo que ya espía que tiene en banda izquierda la aparición será de Roberto Carlos Fernández que ahora perdió con Espínola Espínola para acelerar Sagredo que calcula mal la tiró por un lado escapó por el otro se viene Espínola Barre Fernández es falta y si es falta es de amarillo arriéndose desde atrás será el primero del partido Roberto Carlos y con tu buen criterio ya lo anticipabas que íbamos a tener el primer pintado de amarillo en el partido Roberto Carlos Fernández no toca la pelota se lleva a Espínola que sale rodando por el campo y no solo es amonestado Fernando Fernández sino que le da la posibilidad a Cerro Porteño de descontar antes de irse al Camerino en el entretiempo sería más que importante para ellos y para el espectador neutral Fabi para el partido sería más que positivo que Cerro pudiera marcar acá ha ganado ha ganado los últimos tres que jugó como local en Comebol Libertadores Cerro Porteño está 0-3 abajo ante Bolívar la Comebol Libertadores el grupo sin la fecha 3 y la chance del descuento pelota a las manos de Lampe mirá como vuelen los jugadores de Cerro Porteño tras el envío defectuoso mirando el suelo la mayoría rápido le ha pegado la pelota a Lampe irá directamente afuera hasta aquí Bolívar está cortando una racha de 44 años sin puntuar en Paraguay y después te voy a comentar atención que va Morales se pasó le queda la ambedecida a Geraldino si te comento uno a uno los resultados esta victoria 0-3 parcial va a cobrar mucha más importancia cuando el partido así lo permite Patito Rodríguez para pisarla buena recuperación y dale nomás empató con Cerro en el 69 1-1 ese mismo año Olimpia le ganó 4-0 a Bolívar todo esto en Paraguay Sol de América 2 Bolívar 2 en el 79 Olimpia lo derrotó ese mismo año 3-0 Olimpia en el 86 3-1 Cerro Porteño 3-2 más adelante en el 88 Olimpia 4-2 en ese mismo año en el 92 Cerro le endosun 3-0 y en el 94 4 Olimpia 1-2 a 0 a Bolívar parte de los resultados de la Academia cada vez que visitaba Paraguay y la Asunción aquí gana 3-0 y busca el cuarto con Algaranías Cruzó Brock obligado 100 en la conexión de brasileños la revolea el ex atlético bobianiense Ferreira que impone condiciones rompe bien Ferreira jugando en corto ahora Tonino Melgar bueno lo atendieron a la pasada Melgar y falta Amarilla porque la pelota estaba ya en los pies del receptor Rafael Carrascal está amonestado primero el partido para Cerro segundo en total en este encuentro Melgar y Patito Rodríguez están dando un festín un banquete en este partido encontrando los callejones interiores las zonas intermedias reciben libres y a costa de su habilidad van moviendo los hilos del partido a su antojo el que parece que estuviese perdiendo Fabio el partido es este señor no para de dar indicaciones no para de mostrarse enfáticamente activo metido como con ganas de cambiar cosas o si ustedes quieren con ganas de no permitir que su equipo se relaje exactamente ese es el gran desafío siempre está igual hoy tal vez colabora en los 18 grados aprox en territorio paraguayo otro día ante Barcelona un poquito más de humedad Abacín el suéter y transpirado más que de alguno de sus dirigidos Paez a moverla Piri la mota que marcó en contra Aquino preferencial el capitán intenta girar la saca con un pelotazo cruzado que decididamente no es bueno Pejarano para cruzar Paez que le tiró emerge la figura de Carrascal toca Rafael Carrascal en el camino que daba el Garniás la levantar las espaldas de un atento Pejarano Paez a la búsqueda está ganando el equipo celeste hoy de blanco con la alternativa aquí busca la azul grana el descuento antes del final del primer tiempo ya le marcaba Geraldín Carrasquero el punto necesario en cuanto a la inyección anímica para el complemento Paez que va muy atento Pejarano también Ferreira jugando gran primer tiempo ahí está Ferreira el libero de esa línea de 3 barra 5 viene acompañado por Bentaberri y Sagredo este es el gol de Villamil le hace un extraño la pelota viborea el esférico y Jan queda pagando esto es lo de Pires Damota dos importunios esto es un golazo en contra y después la gran definición de Pejarano asistido por el Patito Rodríguez bien proyectándose en ataque interpretando cuándo ir y realmente lo de Bolívar ha sido más una propuesta reactiva ha tenido mucho menos la pelota y aún así tiene 5 remates al arco Cerro con casi un 65% de posesión la gran paradoja del fútbol Fabi hasta aquí no probó a Lampe Ferreira para cruzar contra Morales vuelve a sacar de buena manera Barrio Bejarano sin infracción quedó dolorido Carrascal se acerca el capitán para ver cómo está lo levantaba Bentaberri y se enojó el colombiano que está amonestado ojo se toca como cuando hizo la pausa le quedó enganchado ahí en el tobillo derecho debe ser el peor primer tiempo de Cerro en esta copa Libertadores para Vinci sin lugar a dudas y después uno tiene que pensar en aquella derrota dolorosa con Libertad 5 a 0 el día de los 4 goles de Tacuara el día de los 4 goles de Tacuara Cardoso que también fue todo en el primer tiempo nos quedan minuto 30 para los 45 y algo de adicional sigue corriendo el Garanias y la gran pregunta es ¿en Prolijará? Cerro Portenio uno imagina que sí ¿podrá sostener Bolívar esta intensidad de nivel? Cerro tiene que competir Fabi aunque sea para descontar por el tema del diferencial también no se puede relajar tampoco Nacome Bolívar Libertadores hoy más tarde Colo Colo en Chile ante Boca de la Argentina Atlético Minero en Brasil ante Alianza Lima en Perú la pelota al área y Sagredo que sacará por este grupo en Ecuador Barcelona ante Palmeiras de Brasil Espino la que cortó metió centro que no es bueno se tropezó justito y el cierre de la jornada de día miércoles por lo menos Geraldine va a ser en Colombia con Independiente Medellín y Metropolitanos Estaremos viendo ese partido estaremos atentos de Venezuela como a todos los partidos de esta hermosa competición están uno a uno en Porto Alegre perdón Inter y Nacional así es estamos también muy atentos porque ese es el mismo grupo por cierto de DIC Metropolitanos se decía esta hermosa competición que está en su edición 64 ya 64 y dijimos en 44 estuvo Cerro Portenio en 37 con esta Bolívar dos de los que más han jugado el certamen piensemos en la suma 81 pasamos división 81 Pachi Carrizo a ver ahora Fernández para sostener Morales Morales nos animó de primera conecta bien con Baez Baez el centro livianito igual le queda Quino va a probar Aquino desviado hasta el 47 jugamos parte de la propuesta de Facundo Saba ha sido buscar profundidad a través de la amplitud de los dos laterales el tema Fabi ha sido que los dos laterales ni Espínola ni Baez han estado precisos y certeros cuando tienen que enviar servicios al área sea por la vía aérea sea rastrero sea llegando a línea de fondo y mirando hacia atrás en ninguna de sus variantes han podido conectar Baez y Espínola y poner de cara a sus delanteros en posiciones ventajosas a los mediocampistas que llegan y así le está facilitando la vida también a la defensa de Bolívar minuto final de esta primera mitad a ver ahora acelerando Carrascal Carrascal que cambió para Carrizo domina Pachi Carrillo meterse en el área Carrillo el centro es muy pasado llegará Roberto Carlos Fernández se contagió Fabi Carrillo de los laterales que no estaban enviando a Buenos Aires saca Pires de Mota ahora duro el cruce si ya siga dice Roldán viene Aquino Aquino para acelerar tiró y Yamil quedó a mitad de camino atrás le queda la pelota Pachi Carrizo desesperadamente busca el ciclón el descuento con Baez se lo perdió Fernández y ha sido lo último de la primera mitad lo tuvo Fernando Fabián Fernández y falló era el descuento Geraldine y ahora si llegó un servicio con precisión Baez llegó a línea de fondo después de una gran jugada y Fernando Fernández casi que no tiene argumentos para explicar por qué esa pelota se fue tan arriba me parece que fue lo último de este primer tiempo Fabi lo gana Bolívar 0-3 y déjame decirles y contarles que lo gana con todo mérito no va más dijo el juez de esta manera termina la primera mitad con Villamil Pires de Amota en contra y Vejarano gana Bolívar 3-0 en Paraguay ante Cerro Porteño pausa y regresamos con lo mejor de la primera mitad y el análisis de Inca Rangero yating con lo mejor la apertura ¡Gracias! ¡Gracias! Excepcionante en los 45 iniciales, el equipo de Facundo Saba cae 0-3 como local ante Bolívar. Estos son los fanáticos que sí están contentos, los que hicieron el recorrido para acercarse aquí a la Goya y han disfrutado un fenomenal primer tiempo del equipo de Beniat San José. Claro que quedan 45 minutos, crédito abierto por supuesto para la hipotética remontada del conjunto que es escolta en el plano doméstico. Al margen de las modificaciones de nombres que ya vamos a ver por caso con la salida de Morales ingreso de Zamudio. Y él lo marcaba Geraldino, la cuestión parecía más estructural que de nombres en la primera mitad para el equipo de Paraguay. A Morales casi ni lo mencionaste Fabi en tu relato, por eso uno puede entender que de los dos delanteros si uno iba a salir era Robert y no Fernando Fernández que sigue ahí en cancha el queso Fernández con la camiseta 40. Zamudio cada vez que ingresa le aporta mordiente al ataque, es un futbolista con mucho picante y sobre todo muy determinado a probar desde cualquier posición al arco. Está acá todo casi listo y servido para vivir este segundo tiempo entre Cerro y Bolívar en el relato de Fabián Taboada. Gracias Geraldine Carrasquero analiza quien les habla Fabián Taboada y un gran equipo técnico de producción para disfrutar compañeros de emociones de los 45 minutos complementarios que ya están en marcha con Algaranías. Peñando y ganando esta pelota, Algaranías, al mano a mano va contra Brock, gana el de Brasil. Aquí está Carrascal amonestado en la primera mitad del equipo paraguayo. Del otro lado Roberto Carlos Fernández. Ha ingresado entonces Zamudio, que es la primera que toca Alex Toluca. La intervención será en punto izquierda donde emerge la figura para marcar de Saucedo, se termina pasando. La ve correr Melgar, la apertura hacia la banda derecha, aquí el capitán Claudio Quino traslada Quino, acelera Quino, combina con Espínola. El centro de Espínola, buen cabezazo de Sagredo, una vez más, Sagredo, Ferreira, Ventaberri, han sacado todo. Se impone Bobadilla, la busca Bobadilla, aquí no la encuentra, intenta girar. Pedían infracción, no la dieron y ahora habrá juego. ¿Con quién? También con Tonino Melgar, tira por un lado, intenta escurrir ese Melgar para pasar. Terminó pisando, no cobró, falta el juez. Metiendo con todo, emerge la figura de Piri Zamota para conectar rapidito, a probar desde lejos. Se tuvo confianza, Zamudio. Sí. También enviando un mensaje, desde lo anímico, ¿no? Una reacción del equipo en este segundo tiempo, adelantó filas, se le ve mucho más metido, más ambicioso. Con una voracidad distinta para recuperar rápidamente la pelota y con muchísima más velocidad a la hora de combinar. Tiene que desordenar a la defensa de Bolívar, que hasta aquí estuvo muy ordenadita, muy cómoda, bien plantada. Con esos dos carrileros y esos tres centrales, para armar rápidamente la línea de cinco cuando tiene que retroceder. Y para soltar a los carrileros cuando tiene que atacar. En la semana tres de Comebol Libertadores, en cuanto a la acción de fase de grupos, a quien le sé la ventaja es de 3-0 de Bolívar, ante Cerro Portenio. A sostener y a girar bien Zamudio, entró enchufado Zamudio, lo persigue Sagredo. El juego es para Pachi Carrizo, ahora recostado a una banda derecha. En el torneo local, cuatro veces Cerro Porteño tuvo que venir de atrás y por lo menos no perdió. Consiguió algunos empates. Esto lo menciono para darle alguna esperanza a algún hincha del otro lado, del ciclón del barrio Obrero, para que no pierda la esperanza con este partido. Desesperado a Saba, la falta la dio. El tema es que Roldán, pero que la pelota salga al lateral. Por eso Aquino también lo protestaba. Aquino para pegarle. Pini, la mota por la revancha. Brock también. Jugaron en corte, atención. Carrasca, el movimiento rápido. Ahora Paez con el centro. Espínola para bajarla. Sagredo para sacar. El rebote de frente, el remate. Tenía destino, uno imagina, de arco, claro. Mucho personal en el camino. Creo que dio en Villamil. Estaba entre Villamil y Fernández. Tres del complemento ya. Villamil que marcó el primero. Pinta Berri. Complementa al uruguayo. El rebote en Bejarano, autor del tercero. En la jornada del día martes. Apenas un triunfo visitante. Dos empates y tres locales. Centro con Rosca. Atento estaba. Para restar una vez más. Berreira. Patricio Rodríguez. La pisa Rodríguez. Impulsa para Melgar. Y atención, eh. Mano a mano al fondo otra vez. Melgar. A frenarse Melgar. Espera el garanias. Ojo, si deja correr. Bien para Rodríguez. Se mete Patito Rodríguez. Gol, 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 gol. Golazo. Gol. Golazo de Bolívar. Llega el cuarto en Paraguay. Y para Bolívar en una contra. Fenomenal. Golazo que marca Patricio Rodríguez. Le pone la firma. Una gran jugada colectiva. Está ganando y sorprende Bolívar. 4-0 a Cerro Portenio en Paraguay. Qué bien la hicieron los tres de adelante. Esta vez no tenían superioridad numérica. Pero sí una superioridad posicional. Encontraron el boquete. Algarañas. Melgar. Y el Patito Rodríguez por el centro. Otra vez y qué bien define. De pierna zurda. Le da un cachetazo a esa pelota. La cortina de Algarañas para dejarla pasar. Y después la definición del Patito Rodríguez. En el último suspiro. Cuando Yana había quedado a medio camino. Les dio achicar los espacios. Como manda el manual. Pero es un golazo de contra. Sacado Fabi del mismísimo manual de los contragolpes. Esta fue una transición espectacular. Insisto. Acá Cerro no estaba. En desventaja numérica. Sí estaba desordenado. Pero la habilidad propia de los atacantes de la academia. Hicieron el resto para configurar este 0-4. 62 partidos atrás. En condición de visitante. En Comebol Libertadores. Hay que irse 62 partidos atrás para encontrar 4 goles de Bolívar de visitante en esta competición. ¿Contra quién? Con una pequeña trampita tal vez. Ah. Ante Oriente Petrolero. Mientras Bentaberry había quedado en el piso después por un proyectil que arrojaban. Ya recuperado. La fecha. 19 de febrero del 97. Centro. Pasado y cruzado. Para que busque. Algaranías. En aquella última edición que se enfrentaron justamente Bolívar y Cerro Porteño. Bueno, 4-0. Bolívar en aquel entonces ante Nantes Petrolero. Su último triunfo. O por lo menos la última vez que anotó 4 goles, ¿no? Porque acá recién van 6. Sí. Del complemento. ¿Qué contras se sacaron? Algarañás. Melgar. Y Rodríguez. Las pequeñas grandes sociedades del fútbol. Y acá un caño de Villamil. Bueno. ¿Quién está jugando mal en Bolívar? Es la pregunta. Villamil. Pisa y entrega Villamil. Otra vez recuperó Patricio Rodríguez. Broca a cruzar. Báez también. Rodríguez. Vos decías, tiene que concentrarse Cerro Porteño pensando en el diferencial y todo lo que queda de partido. También ahora deberá tomar precauciones para terminar con los 11 en campo. Un par de agarrones y Bolívar que sigue tocando la pelota. Adentro para Algarañás. Pires la moto que no puede. El control es de Villamil. Víjarán levantar. Brock para despejar. Toca a Bentaberry. Villamil. Tras el rebote, el lateral. La asistente lo dio para Cerro Porteño. Bueno, está Lee caído evidentemente por el resultado porque no se le dan las cosas. Pero el otro equipo está en plena confianza. Intentan caños, pisadas, pases imposibles. Y le sale, Fabi. Todo le sale a Bolívar hoy. A ver, la última vez que Cerro en esta cancha recibió cuatro goles por Libertadores no fue hace mucho. Mientras vemos los lujos y el caño. Uno de ellos de Villamil a Bobadilla. Fue el 26 de febrero del 2020 ante Barcelona de Guayaquil. Ese partido terminó como este, 0-4. Pero después, si tenemos que encontrar el partido donde recibió más goles como local, en Copa Libertadores fue 2-6 ante Paysandú en 2003. Esto es histórico, Fabi. Y Sandú de Brasil, el equipo en esa edición tuvo aquel recordado cruce con Boca de la Argentina. Claro. Ganó en la bombonera incluso. De Pedro Yarley que después fue a Boca. Futbolista de Boca. Gana Bolívar, 4-0. Y es la noticia en un rato. Barcelona. En Ecuador ante Palmeiras de Brasil para completar el grupo. Como otro partido, al margen de ese anteriente Petroleo en el 97, donde marcó cuatro goles de visitante Bolívar. El toque atrás para el remate al arco. Desviado en este caso. Venía de frente. Y lo buscó Bejarano. Cuéntamelo ahora, ¿por qué Bolívar está cerca? Año 92, otra vez con trampa. 4-2, pero ante San José de Oruro. También, equipo boliviano. Y la vez que superó los cuatro goles, y con Bebo Libertadores fuera de casa, fue una sola vez. Y ya te voy a contar. Viene Zamudio a la búsqueda. Ahora, aquí la entrega será para Baez. El centro de Baez. Le puede quedar a Quino. Restando. Rápido Bejarano. El movimiento, la ubicación de Carrizo. A Quino. Sagredo que devuelve. Saucedo que busca. Melgar que no puede. La ha encontrado Carrizo. La pide Espínola. Otra vez a Quino. Bien con Pache Carrizo. Al área para descontar. De taco sacó. Ferreira. Volvencia ahora. Para un equipo que busca más con Algaranías. Mano a mano en el fondo. Pires de Mota a cruzar. Reposando la figura de Gian. Brock. Hacia atrás otra vez con el arquero. Ay, ay, ay. Cómo están las cosas para Cerro Porteño, te digo. Mejor tirar la lateral que jugar hacia atrás. Es un manojo de nervios. No hay nada hoy. Súmanos de nervios, Fabi. Sagredo con Lampe. Sagredo para salir. El triunfo más abultado visitante en Gomego Libertadores fue en el año 79. Para Bolívar también con trampa. Porque ganó 6-0, pero ante Jorge Wilsterman. Por ahora, 4-0 aquí. Quiere descontar. Samudio. Lampe abajo. Hasta aquí, jornada histórica. Es la primera vez que marca cuatro goles por Comego Libertadores fuera de Bolivia. Bolívar. Esta fue la de Samudio. Nada más ingresar al partido tratando de cambiarlo todo. Acá se está quebrando otra tendencia histórica. Y es que Cerro, jugando ante bolivianos como local, ante clubes de Bolivia, nunca había perdido Fabi. En 10 partidos. Eran 9 victorias y un empate. Hoy es el día de el mundo al revés. Y Bolívar se vale de esto para subir momentáneamente al liderato del grupo C. Había marcado Geraldine en el pasaje. La fortaleza está aquí de este grupo. Pero también en algún momento hemos destacado lo que es hasta aquí la versión de fase de grupos de la Comego Libertadores. Cuando va a Samudio. Porque. Mirá, esta es la acción del gol. No, esta fue espectacular. Primero el pase de Melgar. Algarañás ya sabe que el patito va desde atrás. Y mete esa definición. Que acá se va a ver mucho mejor. Con la punta del botín. Un recurso. Para apurar la definición. Y para dejar otra vez retratado al guardameta brasileño ya. En la fecha 2, en la anterior, 13 de los 16 partidos se definieron por un gol. Mucho 1-0, mucho 2-1. Y algún que otro 3-2, aquel de Racing ante Aucas. En la fecha 2, ¿no? En la fecha 2. En esta, si bien la tendencia ya la habíamos referenciado con los resultados de ayer y vemos los rostros en el banco de Cerro Portenio. Bueno, la sensación es que también está esa tendencia que todo puede ocurrir. No, no es como tiempo atrás. Sin ir más lejos, Libertad ganó en Brasil. Argentino Junior ganó en Brasil. A Fluminense le costó mucho ante Distrongues. A Palmeiras le costó mucho contra Cerro Portenio. A Alianza Lima ganó en Paraguay. Contra Libertad. Distrongue le ganó a River en Bolivia. En Bolivia. Bolívar hizo lo propio contra Palmeiras. En la fecha 1. Bueno, ayer Independiente del Valle también ante Corinthians. Sí. Está ahí el torneo. Aucas le ganó a Flamengo. Tal vez tiempo atrás uno veía un poco el Fextur y ya sospechaba cómo podía ser la finalización de la historia en cuanto a resultados. Aquí gana a Bolívar. 4-0. Jornada histórica ante Cerro Portenio. Empatan en Porto Alegre, Inter y Nacional de Uruguay. 1-1. Tú dices que el torneo está servido para las sorpresas. Por ahora sí. Y ojalá se mantenga. Para el neutral es lo más disfrutable. Los fanáticos de Cerro Portenio, Bolívar o el equipo que sea tienen otros planes. Si están participando, claro está. Pero hasta aquí una gran temporada de la Comebol Libertadores llegando. Ya a la media hora final de partido. Va Bolívar por el quinto gol. Centro al área. Avesazo para restar. Va a buscar la Villa Mil. Falta clara. De Carrascal. Sí, empujón sobre el dorsal. Contra los carteles. Lo mandó y estamos en estado de Carrascal que es candidato al cambio. Dos modificaciones. Prepara. Galeano y Viera. Uno de ellos. De los que sale es Pachi Carrizo. Galeano irá en su lugar con la 27. Se puede entender lo de Carrizo. No tanto por lo que hace con balón. Sino por el poco compromiso defensivo que quizás ha tenido hoy. Para equilibrar un poco el equipo. Y lo de Viera también. Es para poner otro bloque, otro ladrillo ahí en la mitad. Un mediocampista de corte defensivo. Hizo bien. En sacado Carrascal, Chidalín. Ferreira que entrega el punto penal. Estaba amonestado. Estaba amonestado y... Corniciando, si vale el término, ¿no? Y no tuvo buen partido. Atención, la pelota de Galeano. Será la primera que trae Antonio Galeano hasta el final. El final, Galeano. Vuelve bien Villamil, que está mostrando por qué ya, a sus 21 años, ha estado en la consideración del seleccionado mayor. Está en todos lados Villamil. Está la sensación de que hay varios de él. Pero es un solo futbolista. En el 2018, debutó con el primer equipo de la Academia. Espínola. Que la robaron con sencillez. Viene la marca allí, poniendo condiciones. Estaba Viera en la primera. Viera. El plano para... Bueno, otro de la cantera, en este caso de Cerro Portenio, de 21 años. Wilder Viera. La Comebol Libertadores. Que tiene por ahora la sorpresa aquí en Paraguay. Gana Bolívar 4-0. Justificado ante Cerro Portenio. En un rato. En Chile, Colo Colo. Ante Boca de la Argentina. En Brasil, Atlético Mineiro. Ante Alianza Lima de Perú. En Ecuador, Barcelona. Ante Palmeiras de Brasil por este grupo. Y el cierre en Colombia. Independiente de Medellín. Ante Metropolitanos de Venezuela. Le va a pegar Ferreira. Mira esa estadística, ¿no? Casi la mitad de los pases. Necesitó Bolívar para... Orquestar un fútbol... No solo más vistoso, sino también más efectivo. No fue muy preciso en los pases. Atención acá. Bueno, la resolvió muy bien. Viera. Se escurrió bien. Dejó tres en el camino. Y ahora Cerera tirando largo. A perseguirle la Fernández. Llega bien. Ferreira. Lampe conectando con Ventaberri. El rebote en la figura de Baez. Solito se le fue a Ventaberri entonces. Viera para buscarlo. Espera Aquino. Paez. Aquino. Paez otra vez. Espera Aquino. Viene el centro. Poco personal. En el área. Restando rápido Saucedo. Villamil que se agacha. Traslada bien con el pecho. Pejarano. Tropezó. La pelota queda en el rectángulo. Y Laoyel que maneja ahora es Cerro Portenio. Ayer en Uruguay. Liverpool. Empató dos a dos con Argentino Junior de la Argentina. Espínola. Otra vez Galeano. Hacia adentro para combinar con Pérez de Mota. Rápido viene el movimiento. Rápido viene el movimiento Aquino. Espío que tenía por detrás. Se le acerca la figura de Villamil. Paez es quien espera. Antes el centro. La atropellada pide en mano. A ver. Y de mano da la impresión de que algo vio Roldán. Pero interpreta que no merece la sanción. Abierto. Cerro Portenio. El retroceso. Algar a Niás para correr. Milgar. Otra vez. Patito Rodríguez en la soledad. Rodríguez que amaga. Va Rodríguez. Rebota en Brock. No pudo Milgar. Ayer en Chile ganó. Newblense. Dos a uno ante Aucas de Ecuador. Ojo con el jugador de Bolívar que terminó el piso. Tomándose el rostro. Veremos si es algo muscular. La aparición de Espínola. En ofensiva. Lateral derecho para jugar en corto. Con Zamudio. Movedizo desde el ingreso. Pero perdiendo ante Villamil. Algar a Niás. Tocó y combinó con Villamil. Va recuperando Rodríguez. A ver. Entonces el gesto que hacía Rodríguez. Rodríguez. Era que había advertido una mano. Pero con Roza en la cabeza. Sí. En la cabeza y en el dorso. El día martes. La gran goleada de Fluminense. En Brasil. 5-1 ante River Plate. De la Argentina. La Combebo Libertadores. Semana 3 de acción. En fase de grupos. Gana Bolívar. Busca el quinto. Con Roberto Carlos Fernández. Que estaba en estado. Rompió bien Algar a Santepiris. La mota. Después se olvidó de la pelota. Y se lamenta. Ahí está. A ver. Otra vez. La posible. Mano. Amortigua con Pecho. Le termina rebotando en el brazo. Que tampoco está muy separado del cuerpo. Sí. Me parece más una situación fortuita. Claro que a veces el criterio en estas jugadas cambia tanto. Qué interpretación. Exacto. Va a venir algún fanático de Cerro. Con la cinta. Te va a decir. Mira, esta es igual. Y dieron penal. Lo que podemos decir es que era cobrable. Como no, Fabi. Pero nadie iba a estar contento. Galeano. Galeano con el centro. Dejarano para imponer condiciones. Igual ha recuperado la pelota. Baez. Combina rápido con Aquino. Civil en el ciclón para descontarla. Y sobe en Aquino. Galeano. Centro de Galeano. Segundo. Poste. Zamudio que espera. Será tiro de esquina. Restando estaba el capitán Bejarano. Al margen del 0-4. Déjame decir. Entró bien Zamudio. Sí. Entró con ganas Galeano. Bien abierto por derecha. Agarrándose de eso. Cerro Porteño. Necesita descontar pensando en lo que viene ya a esta altura. Aquino le pegará la pelota. Aquino. Que levanta. Venta Berry. Cabezando hacia atrás. Y de buena manera. Está cansado Patito Rodríguez. El centro. Y Lampe. Para responder. Valía esto. Todos quedaron enganchados. Los tubos Pires de Amota. Yo no sé si se metía. Pero Lampe hizo lo que corresponde. Sí. Ahí meter el manotazo. Por las dudas. Qué bien Lampe. Porque Lampe tuvo que volver hacia atrás. Para recuperarse. El cabellazo de Pires de Amota fue muy bueno. Con esta creo que era poste adentro. Poste adentro. Bien Lampe. Por las dudas. Está ahí Cerro Porteño. Buscando el descuento. Con insistencia. Otra vez Brock. Chocando con Ferreira. Paez. Aquino al control. Ferreira salió lejos. El tiempo para acomodarse el pelo. Aquino. Aquino. Rebota en Ferreira. Galeano para controlar. A juntarse con Zamudio. Galeano. Galeano está al final. Roberto Carlos lo marcaba. Pelota viva en el área. Aquí lo tiene Pires de Amota. Al movimiento otra vez con Galeano. Centro enroscado. Control con el pecho. Falló Fernández. Ahora sí Bobadilla. Se lo perdió Cerro Porteño. Géraldín. Aplaude Saba la intención de su equipo. No logra descontar el conjunto paraguayo. Y esa Saba las hacía. Esa Saba en el área no las desaprovechaba. Da la sensación de que no importa lo que pase acá. Se pide una falta. Cerro Porteño no puede ligar. Fernando Fernández la bajaba bien. Y después llegaba Espínola. El lateral por derecho. Metido en el área. Pedía que lo derribaban. Pedía una falta. Cuando quería desenfundar remate allí. Prácticamente a quemarropa. Un metro o menos del ampe. Ha mejorado el equipo. Con los cambios. Está viviendo un buen pasaje. En este momento del partido. Vamos a ver si lo logra traducir en goles. Hablando de goles. Busca el quinto Bolívar. A campo abierto. Patricio Rodríguez. Sigue Rodríguez. Va Patito. Rodríguez. Rodríguez. Se enamoró de su jugada y perdió. Y ya hace un par de minutos está cansado. Recupera bien. Sigue aplaudiendo. Venía el San José. Lo quiere allí al equipo en 68 minutos. Falta mucho todavía. En la jornada de ayer en Colombia Atlético Nacional. Empató dos a dos con Olimpia de Paraguay. El gran triunfo independiente del Valle. El equipo ecuatoriano. Un territorio brasileño. Fue 2-1 ante Corinthians. La atropellada intentó llevar a Saucedo. Pedía en mano. Y la dieron nomás. Y pide ya en desesperada una pelota para poner el juego. Enorme triunfo de Sporting Cristal. 1-0 en Perú. Ante de Strongs de Bolivia. El complemento entonces de Lía Martín. No era mano. No. Esa tal vez. Después la del rebote. Brock. Para hacer salida. El defensor con pasado en Ceará. En apertura la banda de Espínola. Domina Espínola. Levanta la cabeza. Mete en centro Espínola. Retrocedía Lampe. Bueno, el control tiene descuento. Fernández Lampe. Enorme actuación de Lampe. Que se quedó parado. Geraldine apostó a que el remate salga allí. Lo tuvo. Y no pudo la triple F. Sigue sin poder encontrar el gol. Cerro Porteño. Verá acá. Rápido con Baez. Aquino. Amaga Aquino ante Bejarano. Duelo de Capitanes. ¿Quién gana? Bejarano banca. Aquino que va. Rodríguez en el camino. Aquino y el centro. La perseguida Zamudio. De frente llega Galeano. Se va con pelota y todo es salida. Desde el fondo para Bolívar. Tuvo el descuento. Cerro Porteño. Este es el centro de Espínola buscando el segundo poste. Es la tercera vez en el partido que una pelota así. Fernando Fernández la controla de pecho. Y buscó el primer palo. Increíblemente. El palo del guardameta. Claro. Quizá motivado porque Ferreira rápidamente se había puesto en el centro del arco tapando la línea. Para salvarla allí. Lampe festeja esto como un gol. Y cuando falla la defensa de Bolívar. Ahí está Lampe. Ya tiene tres salvadas en el partido de hoy. Se escapó Patricio Rodríguez con su categoría de habilidad. Lo empujó Espínola sobre el dorsal. Por eso estilo libre. Gran partido del número 17. Figura, ¿eh? Abajo y arriba. Tenía para elegir. Sabes que cuando recitabas las alineaciones en el inicio del partido te preguntaba, bueno, ¿será que Patito Rodríguez será nueve? Bueno, actuando como falso nueve. Ha causado unos estragos. No lo pueden descifrar. Casi siempre llega de atrás. A veces rota con Algarañás. Se mueven constantemente los tres de adelante. Han brindado un recital hoy esta sociedad. Y Beñat San José va a meter un par de variantes. Rodríguez y el centro. Cabezazo incómodo Algarañás. Sería raro, ¿no? Rodríguez, Algarañás. No por el rendimiento, sino por el esfuerzo físico. Preparaba Ramiro Vaca, uno de los que va a ingresar. Ocurrirá lo mismo con Enzo Jiménez. En el conjunto del ciclón. Aquino. A esto le quedan fácilmente 20 minutos por delante. Tiene tiempo. Cerro Porteño para descontar. Pensando un poquito en lo que vamos a repasar en un rato. ¿Qué será? El calendario de los dos. De cara a las tres fechas finales de la fase de grupos. Algarañás que la pelea. Algarañás que sostiene. Se la pudo llevar Melgar. Mañana primer turno en la Argentina. Patronato ante Melgar, justamente, de Perú. En la Argentina, Racing Club. Este Flamengo de Brasil. Después, en Paraguay, Libertad va con Atlético Paranaense de Brasil. Y el cierre, ya de la fecha tres, será con Deportivo Pereira en Colombia, enfrentando a Monagas de Venezuela. Preparan los cambios, entonces, Moisés Villarroel. Adientro por Melgar. Y se van dos de las figuras del partido, por eso el público de la nueva olla que abuchea. Ellos aplauden a los pocos seguidores de Bolívar que han hecho el viaje hasta acá. Refrescar piernas, pero esos dos jugando entre líneas, Rodríguez y Melgar, han sido un deleite, verdaderamente. Van 72 minutos, gana bien Bolívar 4-0 en Paraguay. Agarra, ¿no? Del maletín, venía San José. Una llave para cerrar el partido, ¿no? Porque ingresa Moisés Villarroel, mediocampista. Porque ingresa Vaca, también de una función en la comparativa, no con quienes salieron. Claro. Galeano, para Galeano, choca en Villarroel, estilo de esquina. Es verdad que Vaca puede jugar como extremo izquierdo, como volante ofensivo, pero también como mediocentro. Lo mismo de Moisés Villarroel. Galeano y al centro, Dudó Lampe en esta. El cabezazo irá a las manos de Lampe. No pudo Villarroel, le queda Galeano. Lampe otra vez, ahora sí, con firmeza y seguridad. Ha sido un muro, Lampe, en este partido. Acá, y lo mejor es la ubicación. Acá los puños, se arriesga, después se recupera rápido. Mira dónde está el arco, para tener referencia de él. Y por eso siempre está bien ubicado. Un guardameta con fundamentos. Lampe, Isamudio y Galeano le han dado otra mordiente, otros matices al ataque de Cerro. Claro, ahora como tiene tanta gente adelante, por eso Beñat San José responde con estos dos cambios, buscando el equilibrio. Esa palabra que tanto enamora y tanto gusta a los entrenadores. Este Bolívar que había ganado uno de los últimos seis partidos oficiales, tres derrotas en los últimos cuatro. Y el triunfo había sido... Además en un contexto de Copa Local, Copa Profesional. Bueno, cambia todo, cambia. Actuación memorable hasta aquí cuando restan... 15 minutos y cuando decíamos, no ser oportuno, traía seis triunfos en los últimos siete oficiales. Bueno, se va rompiendo esa tendencia. Amarilla para Vaca. Que acaba de entrar en el partido, esto no se puede creer. No debe estar nada contento. El Guipuscuano Beñat San José. Terminaron peinando, ahora sí Galeano. Galeano, el rebote en Fernando. No se animó a pegarlo de primera, Galeano. ¿Y ahora? Algaranías, Vaca para llevarla. Ahora, va Vaca en la individual. Algaranías espera por dentro. Demoró demasiado. La recuperación de Viera. Y aquí es donde decíamos que había mérito de uno, de mérito del otro. Existían los mismos espacios. Cerro estaba igual de mal parado, pero los intérpretes otros. Otra vez Fernández. Y lo digo, Fabio, porque Vaca evidentemente no gestionó bien esa contra. Después hay un despiste que le deja la posibilidad a la triple. Jefe, Fernando Fabián Fernández, de probar al arco. Y esta es la ocasión en la que Vaca recibe la amonestación. Si va el invicto de los paraguayos jugando entre rivales de Bolivia como locales en esta competición. Tienen 22 partidos. Oriente Petrolero 2-1 Olimpia. En el año 88. Galeano. Allí en la duda del pase Galeano. Para que venga al centro, Zamudio que esperaba, Lampe que no sale, Aquino que no llegará, Sagredo que rechaza. De primera. Quiso pegarle, pero no pudo. Enzo. Jiménez. En la pelota rápido, Saba. Ahora sumó a Jiménez como lateral en lugar de Espírola. Un futbolista ofensivo que puede hacer las veces el lateral y que te entrega otras cosas. Fabi, da la sensación de que puedes jugar cerro. 100 minutos más, otro partido entero y que no hay manera de que hoy convierta. Palmeiras aquí, Bolívar afuera, Barcelona afuera. Ese será el lote de tres partidos finales para Cerro Porteño. La peleó y no llegó al Garanias. Parecía falta de Brock, no la dio Roldán. Villamil. Zamudio que vuelve a pedir la pelota. Y una escena en Sojiménez. Se acerca Aquino. Jugará el capitán. Cuando restan 12. Aquino que acelera. Vuelve a combinar con Galeano. Muestra Galeano. Pasa Galeano, mete centro Galeano. Lampe arriba. Firme. Bolívar tiene a Barcelona de local y a Cerro Porteño local. Si se hace fuerte, consigue obviamente los dos triunfos, ya llegaría la fecha final. En Brasil ante Palmeiras con 12 puntos al bolsillo. Terreno de las hipótesis. Que se rompe cuando... Choca con aquel argumento que decíamos. Estamos en una copa muy pareja hasta aquí. Pero bien le valdría esa cuenta a Bolívar porque cerrar en Brasil ante Palmeiras. Que históricamente era ganar los tres de local para cualquier equipo. Y tratar de traer uno o dos puntitos de afuera con eso. La media ingresa. Más o menos lo acomodaba, claro. Adelantado Galeano desde que entró. Bien abierto por banda derecha. Zamudio acompañando a Fernando Fernández. Desciende más Zamudio. Acá está el adelantamiento. Evidente. Estaba la línea de cinco bien marcado. Y un poquito descolgado hacia atrás. Roberto Carlos Fernández que ahí manejaba la pelota. Dos cambios más. Vendrán y Bolívar. Jesús Agredo, el hermano de José. Es uno de ellos. Y Lionel Justiniano. Para jugar en la mitad del campo. Otro elemento para esa mitad. Algaraneas. Corrió una enormidad. Choca ahora. Con Jiménez. Será pelota para Cerro Porteño. Vayan a pedir movilidad absoluta y rápida. Ante los cambios. Bueno, se va a ir un futbolista que ha tenido un trabajo silencioso. Pero muy encomiable. Coincido. En todas las coberturas y relevos ha estado Saucedo, el ex de Strongest. Un futbolista que ayuda a explicar esta goleada como visitante histórica de Bolívar. Sin duda alguna. Para mí, bien pudiera estar en el podio. Aunque no hizo asistencia. Aunque no hizo goles. Y el otro que se va a retirar, sí. El goleador, el autor del tercer tanto. Vejarano, camiseta 8 y Justiniano en su lugar. Para jugar quizá allí en esa banda. Vamos a ver cómo queda el equipo reconfigurado. Porque me parece que es más Justiniano por Saucedo. Y que Jesús Agredo puede hacer la banda derecha. Le queda un cambio. Sí, y una ventana. Vamos a parar que descanse unos minutitos. ¿A quién quieres descansar? Y es Carmelo Algaraniá, ¿no? En algún momento. Todo lo que corrió. Aquino va. Galeano, le queda Aquino. Atención. El intento de paré. Samudio que no puedo. Aquí Bobadilla. Bobadilla para probar desviado. Y no hay manera hoy. Estas son las caras de la frustración, de la impotencia. Ahí en la periferia del área. El equipo trata de conectar. Vemos otra vez el cabezazo de Piri Damota. Se metía, Fabi. Estoy contigo. Es más, creo que sin necesidad de dar en el poste. Y esta fue la de Lampe. El ex guardameta de Atlético Tucumán. Que viene de realizar una... gran campaña en el elenco argentino. También pasó por Vélez, por Boca. Y obviamente por la selección. Está claro Geraldine que en el pieza por pieza. Cuando termine el partido y el análisis de... ¿Qué nos faltó? Muchas cosas en esta ocasión para Cerro Porteño. Puede aparecer la... extranitis para la figura de Churín. Sí. Al margen de lo que venía haciendo. ¿No? Ronnie Fernández... por el lado Bolívar. Hoy no lo he extrañado, para nada. No, justamente no. Faltaban los dos nueve. Y mira cómo ha devenido la cuestión acá. Hay infracción anterior, lo corta el juez, entonces. Se da tiro libre. ¿Hay movimiento de resultados? Claro que sí. A ver. A siete minutos del final, Carlos de Pina marca para Inter en Porto Alegre. Gana 2-1 ante Nacional. Esta es la reiteración de la ya amonestación, entonces, para Moisés Villarroel. El cuarto del partido, el tercero en la visita. Los otros dos, Vaca y Roberto Carlos Fernández. En un rato en Chile dijimos, Colo Colo ante Boca de la Argentina. Media hora después, en Ecuador, Barcelona, contra Palmeiras, de Brasil, por este grupo. Mismo horario en Brasil para Atlético Mineiro y Alianza Lima de Perú. El cierre hoy en Colombia. A último turno, Independiente Medellín ante Metropolitano de Venezuela. El Ude bien y pasa en ofensiva la primera gestión. Era positivo de Roberto Carlos Fernández. Después pide disculpas porque cayó sobre la pierna del rival. Mientras tanto, la acción que continúa con Aquino. Bueno, ahora lo va a detener el juez, sí. No fue la infracción en sí, sino la caída de Roberto Carlos Fernández. Servirá de inyección anímica para Bolívar, mientras vemos la reiteración. No, sí, fue en la caída, fue en la entrada. Sí, sobreviera. Fue en la entrada. Buscó pelota y encontró otra cosa. Y claro, se va expulsado porque tenía amarilla. Ok. Era uno de los amonestados. De hecho, fue el primer amonestado del partido. Roberto Carlos Fernández. Ahora, esta Rolán, ¿quién se la canta? Porque Rolán dejó seguir, nunca vio la falta. Lo interrumpió después. Salvo que el asistente haya visto. Y haya levantado la bandera. Algo que no observamos. Que haya dicho falta y es para amarilla. Si no... Sigámoslo a Roldán. ¿Sabes que la única vez que había dirigido un partido de Bolívar le dio suerte? La va a ver en el bar. Ok, ok, ok. Va a verla al bar. El bar le avisa. El bar le avisa que puede ser, le va a quitar la amarilla y lo va a expulsar directamente. Ahí está. Ahora sí, expulsado. Está muy bien. Roberto Fernández. No nos quedaba claro el contexto. Porque el bar solo puede llamar para casos de expulsión o roja directa. Pero él no había sancionado infracción. Eso estaba claro. Queda con 10 Bolívar. La manchita en esta jornada histórica. Hasta aquí la expulsión de Roberto Carlos Fernández. Como ante Palmeiras. Fue victoria 3-1 como local y fue expulsado José Sagredo. Exacto. Cuestiones a mejorar del equipo de San José. Aquí no. Hablando de mejorar, intenta descontar a esta altura Cerro Porteño pensando en la matemática ya. Te decía Fabi que la única vez justo que Roldán dirigió a Bolívar en un partido el equipo hizo cuatro goles ante Sao Paulo. Otra victoria histórica. Bueno, le sienta bien entonces. Coincidencias. Por supuesto, fue colombiano. Datos coincidenciales. Te preguntaba, ¿será inyección anímica para volver a buenas noticias en el plano local? Se viene Universitario de Vindo como local. Creería que sí. ¿Y qué ocurrirá con el próximo partido de Cerro Porteño en el plano doméstico? Visitante ante resistencia cuando entra Sergio Díaz. Le pondrá más resistencia al asunto. En ese caso, el equipo local ese día, el 7 de mayo. Eso lo vamos a descubrir. Eso lo vamos a contar más adelante. Bueno, se realiza entonces la última variante. En el ciclón viene Poveda, el brasileño. Probando de lejos, Jean con el pecho. Bien vale la pena destacar, Geraldine, ya como dato informativo. Serán dos semanas de descanso hasta la fecha 4. Salió con todo Ferreira. Ferreira se confió. Resta Brock. La corrió acá. Díaz. Al arco Díaz. Amagó y pasó bien. ¡Díaz! Y le va a dar su remate. No se le da a Cerro Porteño. Cada uno de los elementos que ingresaron al campo en el conjunto de Facundo Saba, en su primera intervención quisieron patear el tablero. Quisieron decir, aquí estoy, plantar la bandera de la irreverencia. Tratar de, con intentones individuales, cambiarle la cara a un pálido equipo hoy de Cerro Porteño. Más allá de lo colorido de su uniforme. Muy bonito, por cierto, en esta edición. Se va. Al Garañas lo pedía Fabián Taboada. Este cambio es todo de él. Llamaste a Beñat San José y le dijiste. Tiene que descansar Al Garañas, el ex Always Ready. Ingresa el brasileño Poveda. Y ahora sí se realizaron todas las variantes de este compromiso. 88 de los minutos a perseguir la pelota. Llega firme y toca a Bentaberry. Aquí la aparición inmediata. Justiniano, hacia adelante la obra capitán. Poveda. Se muestra. El revoleo a perseguir la pirizamota. Cabecé y devuelve. Tras el rebote. La aparición será de Baez. Bentaberry rompió con todo Viera. Solo la falta de la juez. Algo más ahí, por ahí. Amarillo. Para Viera. Justamente, Amarilla para el reemplazante del único que tenía Amarilla en Cerro. Carrascal. Por esta infracción. Durísima. Elegimos podio, es momento, es menester. Todo suyo, carrajero. Va a estar complicado y por eso no me meto. Yo voy a pedir ayuda a la gente porque está muy prendida en la transmisión. Arroba GeraldCV7 en Twitter. Arroba. Fabi Tawadaok. Ok. Figura de esta gran victoria de Bolívar en Paraguay. Está tan difícil porque todos los futbolistas de Bolívar han jugado para 8. Sí. 8.5, 9 puntos. Sí me apuras. En todas las facetas de juego, en todos los rubros han estado más que atinados. Haciendo el lateral rápido. Moisés Villarroel. Obeda para intentar pasar. Y no llegará después del sprint. Nuestro colega. Moisés Villarroel. Posgrado de periodismo deportivo en la Universidad Católica de Bolivia. Número 6 de Bolívar. Que entró en el complemento. 16. Que entró en el complemento. Número 6. No me entiendo la letra Geraldine por momentos. Tranquilo. Y que fue amonestado. Hay noticias en Porto Alegre. Sobre el final. Noguera lo empata para Nacional. 2 a 2 ante Inter. La secuencia que igual se está revisando. Sí. Inter ganó su último partido como local, Geraldine. Claro. ¿Ante quién? Ante Metropolitano sí sobre la hora. ¿Y en qué minuto? Claro. Al 90 más 2. Pero te iba a decir exactamente eso. Ese grupo... Se la cuento después. Centro. A posición de área. Saca a Venta Berry. Otra amarilla. Volve para Justiniano. Había un offside previo. Decía Geraldine. Este grupo ha sido el grupo de los goles sobre la hora. Porque al DIM también se le escapó ante Internacional de Porto Alegre en la primera fecha la victoria que tenía 1-0. A Metropolitanos en esa primera fecha se le escapó un 1-1 con un gol de Nacional al minuto 90 más 6. Y lo propio Fabi ocurrió en la segunda fecha. Porque lo que contaba de Inter ante Metropolitanos ocurrió. Y también Nacional había marcado al 90 más 6 para ganarle a DIM. O sea, en todos los partidos del grupo B. Hasta aquí, Fabi, han habido goles en el tiempo de descuento. No te podés levantar hasta el silbatazo final. Aquí 92 de 94. Pato Rodríguez, dicen algunos, como figura. El centro con desvío en Galeano. Abejarán o seleccionan otros. Algalaneás. Villamil por allí. Bueno. Es que, mirá, mirá quién tiene la pelota. ¿Qué podés decir de la actuación de Lampe? Lampe también tiene que estar ahí. Sacó 3-4 pelotas importantes. Ferreira se cansó de cabecear todo. Hasta el entrenador, Beñata San José. Sí, si lleva el GPS, Beñata, además, es el que más corrió. Eso seguro. Claro. A ver. De los más mencionados, de los mensajes que nos llega, es el Patito Rodríguez. Que marcó el cuarto de su equipo. Va Galeano por el descuento. Rebota en Galeano. Bueno, es lateral. Minuto final para esta historia. Adentro lateral. La combinación con Justiniano. Vaca que la pide por delante. Por primera vez en Comebol Libertadores. Marca cuatro goles fuera de Bolivia. Bolívar. Lo está terminando con 10 por la expulsión de Fernández. Se gastó el marcador amarillo. A esta altura. Ya me perdí con las amarillas, la verdad. Y antes para Justiniano. Una tras otra. Y esta para Enzo Jiménez. En un rato, Barcelona en Ecuador ante Palmeiras. De Brasil, completando la fecha 3 de este grupo. Por ahora, líder Bolívar. La pelota se pierde por línea de lateral. Un poquito más atrás, riguroso. Roldán. Hay juego aquí con el pelotazo de Viera. A correrla Zamudio. Devuelve otra vez Ferreira. Cruza bien. José Sagredo. Se confió Sagredo. El taco. Era de Fernando. Fabián Fernández. Aquino. En lo último del partido. Aquino. Pasa a Jiménez. Se quiere ir con el arco en cero. Bolívar. Necesita descontarse el reporteño. Aquino. Para llevarla. Filtra el pase. Pelota recuperada por Justiniano. Igualmente, Aquino continúa. Cambiará la banda de la opuesta. Brock en la aparición. Tiro al de Brasil y la posición de área. Otro cabezazo para restar. Aquino. Se anima el arco. Aquino. Con desvío en Sagredo. Señoras y señores. Es tiro de esquina y el juez dice que hay tiempo. En 94. En la olla. Gana Bolívar 4 a 0. Lo último del partido. En una jornada histórica para el equipo boliviano. Centro. A segundo poste. Pelota viva. Lo tiene Díaz. Tenía razón Geraldín Carrasquero. Hoy no será. No hay caso para ser reporteño. Se lo pierde Sergio Díaz. Esta historia. Llegará al final. Arco en cero para Bolívar. Ahora sí, Roland dice. No va más. Hace historia Bolívar. Por primera vez en Comebol Libertadores. Gana. De visitante. Fuera de territorio boliviano. Marcando cuatro goles. 4 a 0. En la fecha 3. Del grupo C de la Comebol Libertadores. Ante Cerro Porteño. Contundente éxito del equipo boliviano. Una grandísima actuación del equipo de Benyat San José. Que sueña con clasificar a los octavos de final. Ojo. Y como primero de grupo. La posición que ocupa en este momento. Fabi. Ha sido un placer acompañarte en este nuevo viaje. De la Copa con Mebol Libertadores. Lo mismo digo Geraldín. Ganó Bolívar 4 a 0. Ante Cerro Porteño. En nombre de Geraldín Carrasquero. Y un gran equipo técnico de producción. Agradeciéndoles como siempre por estar del otro lado. Los saluda. Fabián Tabuá.